Voy a leer varios poemas del poeta Miguel Hernández, muerto en una cárcel franquista al terminar la guerra civil. Miguel Hernández es uno de los grandes poetas del siglo XX español, un poeta que no pasará al olvido porque su poesía es de ahora y de siempre. Primer poema. Menos tu vientre, todo es futuro, fugaz, pasado baldío, turbio. Menos tu vientre, todo es oculto. Menos tu vientre, todo inseguro, todo postrero, polvo sin mundo. Menos tu vientre, todo es oscuro. Menos tu vientre, claro y profundo. Tercer poema. Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Cuarto poema Ausencia en todo veo Tus ojos la reflejan Ausencia en todo escucho Tu voz a tiempo suena Ausencia en todo aspiro Tu aliento huele a hierba Ausencia en todo toco Tu cuerpo se despuebla Ausencia en todo siento Ausencia, ausencia, ausencia El último poema que voy a leer De Miguel Hernández se llama Canción última Y se dice que fue el último Poema que compuso Antes de morir Canción última Pintada No vacía Pintada está mi casa del color De las grandes pasiones y desgracias Regresará del llanto A donde fue llevada Con su desierta mesa Con su ruinosa cama Florecerán los besos Sobre las almohadas Y en torno de los cuerpos Se elevará la sábana Su intensa enredadera Nocturna perfumada El odio se amortigua Detrás de la ventana Será la garra suave Dejadme La esperanza Nocturna perfumada Nocturna perfumada Nocturna perfumada La floresta